ok amigos estamos en una nueva partida otra vez el sistema me puso de blancas esta vez me toca jugar con un oponente de 2213 vamos a ver qué tal nos va nos quiere plantear la defensa siciliana variante nasdorf estos tipos de jugadores pues esperan que uno haga d4 y después del cambio de peones en el centro continúan con a6 pero aquí ya vemos sus intenciones de él de jugar la defensa dragón la variante dragón esta variante pues se considera como muy violenta y da cabida para muchas digamos que la partida se vuelve violenta rápidamente así que hay que hay que tener mucho cuidado en estas posiciones no vamos a ver cómo cómo poder continuar voy a hacer h3 la idea es evitar el alfil g4 ya que mi alfil no puede ir a e2 ya que lo desarrollé hace 4 muy bien cómo continuar cómo continuar bueno todavía tengo varias piezas que desarrollar el problema que la duda que tengo en este momento que si hago torre e1 para activar él puede hacer e5 y de repente ya mis piezas no ven mucha mucho espacio o si bueno vamos a ver a 6 nuestro ponente quiere este tener más espacio en el flanco de dama haciendo b5 por lo tanto lo evito ok h5 ese movimiento si no 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 voy a ver no le no le veo mucho 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 es extraño no porque si bien es cierto ahora esta casilla puede ir cualquiera de mis dos piezas no puedo colocar el alfil con el caballo si lo colocó en alfil en este momento el continuo con caballo h7 qué puedo hacer voy a hacer alfil f4 y no a h7 lo estoy invitando a que él haga e5 porque si él hace ese movimiento ahora si mi alfil va a g5 y ya no puede hacer caballo h7 ok alfil de 7 tengo la intuición de que ese movimiento es porque intenta hacer dama c8 y luego sacrificar en h3 entonces como ya todas mis piezas están desarrolladas que hay que hacer pues simplemente me provoca hacer directamente caballo de 5 porque así trato de tener más piezas activas mucho más activas y está en el centro pues además que si hace dama c8 tengo caballo b6 muy bien capturo con peón lo que si debo decir de que en este momento es mi mi alfil en c4 que ha quedado no ha quedado bien ubicado porque parece pareciera que fuese un peón más si pareciera que fuese un peón más ok ideas para negras en este momento él tiene uno claro torre b8 y hacer b5 si este alfil es muy fuerte también porque tiene tiene actividad si este peón en un futuro llega a b4 este alfil va a ser muy fuerte pero que planes tengo yo que planes tengo en esta posición ok si él hace torre b8 con esa idea yo juego a5 y si él hace b5 capturo al paso ok él me está invitando a a que yo capture al paso pero él va a capturar con f y de repente mi alfil queda este incómodo aunque aunque necesito actividad como les digo es una variante donde donde ambos tenemos que ser muy este cuidadosos aquí tengo este movimiento esto me gusta me gusta o no me gusta dama g3 porque después de esta le sigue dama g4 tengo una captura así me gusta no puedo hacer este movimiento porque el peón está clavado pero puedo hacer h4 es 5 wow si nuestro oponente es es violento wow wow vamos a ver vamos a ver como continuar bueno nuestro alfil está atacado podré ganar un tiempo atacando a la dama con alfil g4 porque tiene alfil f6 y entonces estaría obligado a capturar y su dama estaría mucho mejor ubicada que la mía y estoy cambiando una pieza activa por lo tanto no cambio no cambio además que gracias a ese movimiento pues mi alfil puede ir a c2 y tener esta actividad en esta diagonal si esa es mi idea así que vamos a ver que hace nuestro oponente tiene un peón débil en g6 pero si hace h4 no puedo capturar este peón porque mi alfil estaría en defenso así que un movimiento intermedio es atacar esa torre si atacar esa torre ok vamos a ver como continúa nuestro oponente si hace dama ok torre f5 no hay problema yo continúo con alfil c2 noten que ok yo puedo capturar este peón pero amigos irse por un peón y dejar esta pieza fuera de la acción no no tiene sentido en cambio gracias a este a estos movimientos pues este ahora soy soy yo digamos quien quien puede hacer algo ahora fíjense gracias a este movimiento el cerro está diagonal ahora este peón ya no está protegido y me habilitó esta casilla aunque este alfil va a ir en un futuro a c6 así que no no es tan 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 sencillo como continuar probablemente si haga alfil este c6 tenga que hacer f3 porque ese alfil tiene muchas ideas ok el quiere cambiar piezas yo no es necesario que capture no es necesario que capture yo puedo yo prefiero mejor que él capture me capture a mí y no yo yo a él f3 voy a hacer f3 si noten que mi alfil en d6 controla la casilla de entrada de la otra torre la posición está un poco cerrada pero creo que que negra si está está mejor en esta posición porque veo sus piezas más activas que las mías y mi alfil en c2 no es una pieza está borrada del tablero tengo que tratar de activar ese alfil y parece ser que la única manera es jugando a 5 para que el alfil vaya a esta casilla ok no pasa nada que quiere hacer toro g8 pam pam pues ah después del cambio de damas el alfil quiere ir a a e3 o sea que es una idea pues interesante lo que él quiere hacer ah bueno no siento que pueda hacer otras más continuaciones otras continuaciones yo necesito actividad así que voy a realizar el movimiento a 5 a 5 muy bien jaque ahora donde va mi rey vamos a colocarlo en h2 ahora voy a hacer b4 pero debo tener cuidado porque él tiene alfil de 2 en este momento así que no es tan tan sencillo tan directo hacer b4 otra idea interesante es hacer directamente alfil a4 y él tendría que cambiar ese alfil en efecto lo voy a hacer porque mientras más piezas salgan del tablero mejor y mucho mejor si cambio mi mal alfil de c2 por el suyo el mío es quien está mal ubicado por eso prefiero cambiar esa pieza muy bien voy a continuar con b4 pero de momento no puedo porque este de momento no puedo por alfil de 2 pero acá hay algo bien interesante que él puede encerrar mi alfil con este movimiento debo de tener mucho cuidado muchísimo cuidado ok él quiere colocarse en f8 pero bueno vamos a hacer así lo puede colocar en f8 pero ahora este peón está débil o sea siempre tratando mi alfil de cuidar esta diagonal noten que no puedo hacer b4 también porque si cambio las torres este vamos a hacer así ahora es una debilidad y hay que las debilidades hay que mirarlas hay que mirar las debilidades ok ahora voy a hacer este movimiento es para evitar el alfil de 2 que ocurre cuando ataco ataco las piezas ok así que vamos a ver qué hace nuestro oponente nuestro oponente pues muy fuerte de verdad que me cuesta mucho esta partida pero soy yo quien tiene ahora el contrajuego de b4 es 5 ok va a ser alfil f4 pero luego no va a haber nada así que b4 vamos a ver cómo continúa nuestro oponente captura muy bien ahora yo capturo ahora creo que soy yo quien está mejor en esta posición porque mi torre ok hay que tener cuidado con este avance de peón muy peligroso porque si capturo con este la torre puede venir aquí a la primera fila hay que tener mucho cuidado si así que vamos a hacerlo aquí hay que tener mucho cuidado no hay que que pues para nada subestimar el poder de esta posición ok voy a hacer así defender la primera fila un movimiento raro pero lo que yo quiero es este mi otra torre si él avanza este peón yo quiero capturar con este peón y quiero que este peón cuando avance tener esta torre pues vigilando la primera fila así que voy a hacer así ok no pasa nada ahora digamos tengo tengo el control de la posición ahora puedo colocar esta torre aquí en D4 no lo sé pero creo que voy a sacar ahora mi rey de allí mi rey de este escondite vamos a hacer ahora el fil B6 aunque también me gusta este movimiento este movimiento repito él siempre está amenazando este avance y eso es lo que debo impedir en efecto lo quiere hacer y yo pues no quiero impedirlo pero no es no es no es el momento porque capturo con este peón ok sigo 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 él no él no él no está haciendo mucho por poder este mejorar esa posición pero yo sí yo sí estoy atacando dos veces ese punto y mi rey en E2 pues genial porque también este evita el sacrificio de piezas probablemente esté pensando en sacrificar la pregunta es si le funcionará y la respuesta es no así que hago este movimiento y ahora voy por este peón ya voy por este peón ok ahora hago así y ahora mis torres entran a la acción ya con mis torres entrando a la acción ya es difícil para él poder continuar aquí ahora mi alfil puede ir a D2 sí y eso es lo que voy a hacer lo que tengo lo que me incomoda ahora es el tiempo amigos y el lag que me genera cuando me queda pocos minutos en el reloj no puedo mover rápido ah pero noten que si hago alfil D2 viene torre C4 así que ah pero fíjense nuestro oponente me invita no lo sé si capturar lo capturo no lo sé bueno vamos a capturar total vieron que ahora he dejado esta casilla este mal así que ha sido un mal movimiento ese por lo tanto debo de hacer este movimiento para defender la casilla G2 pero bueno mi alfil ahora viene a la defensa de esa casilla no puedo permitir que que entre no puedo permitir que entre lo puedo cambiar si pero tengo la intuición de que no debo tengo la intuición de que no debo lo voy a hacer mi rey entra aquí en E2 ok voy a desconectar porque si no voy a perder la partida por tiempo amigos luego les diré como quedó chau Gracias.